Ya estamos de vuelta y como sé que a muchos les va a gustar la idea, lo he grabado en el mismo avión Hay gente que tiene dudas de cómo pasar el plan de vuelo del Simbrief al Cibo o al Ixec Y hoy lo voy a explicar, esto de todas formas vale para cualquier avión Veremos también qué información cogemos del plan de vuelo y cómo introducirlas en la CDU manualmente Nos metemos en cabina y lo vemos Ya en cabina preparamos la CDU y lo primero que hacemos es darle a Index, Ident Y comprobar que el AIRAC está actualizado Una vez que vemos que está actualizado nos vamos a la pestaña de abajo a la derecha que viene Post-Init Como veis ahí tenemos última posición, aeropuerto de Vitoria que lo podemos introducir Y nos vamos a Root y le damos tanto poner el aeródromo de origen como el aeródromo de destino Una vez hecho eso lo último que nos quedaría sería poner la pista por la que vamos a despegar Una vez que hemos hecho esto nos vamos a la pestaña de Departure and Arrival Y le damos a Departure, buscamos la pista, la llegada, la salida perdón Y ya nos vamos a la página de Root y vamos metiendo a un lado aerobías y al lado derecho vamos metiendo los puntos Si no es una aerobía sino que es un directo pues no ponemos nada en el lado izquierdo y en el lado derecho ponemos al punto al que vamos a volar Una vez que llegamos al punto donde comenzamos una llegada volvemos a darle al botón de Departure and Arrival Y pulsamos en Arrival, pista, buscamos la llegada y si hay una transición la ponemos Recordad que una vez metida la ruta le damos a Root, Activate y ejecutamos para activar la ruta Siguiente página, Perfinite, pues le damos al botón derecho el de abajo del todo donde pone Perfinite Y empezamos a introducir todos los datos que necesitamos como es el cost index, la reserva, el zero fuel weight Vemos que el combustible es el correcto, ponemos la altitud de crucero, el viento medio o el viento que hay en crucero Y pondremos tanto la ease deviation como el transition altitude si este no fuera el correcto El dato que debemos de introducir en reservas será el sumatorio entre la reserva final y el combustible que necesitamos para el alternativo ¿Cómo averiguamos la dirección del viento medio? Pues nos vamos a la página de FIX e introducimos el aeropuento de destino Nos dará automáticamente nuestra posición con respecto a Alicante Como el viento medio es en cola, la marcación relativa será la dirección del viento En este vuelo la dirección e intensidad del viento medio será 341 grados, 48 nudos Por último nos vamos a la página de One Limit, metemos la OAT, barra y la temperatura Nos sale el N1 al despegue y pasamos a la página de Takeoff y metemos la cuerda, si ya la tenemos Volvemos al Simbrief y vamos a explicar como introducir automáticamente en la CDU toda la ruta que hemos creado en Simbrief Una vez originado el plan de vuelo nos vamos a donde pone Download FMS Buscamos el archivo de X-Play11 que es compatible con Cibo Y en el caso del Ixec habría que buscar el que pone Ixec Una vez descargado lo guardamos en la carpeta que veis a continuación FMS plans Y en el caso del Ixec tendréis que buscar dentro de la carpeta del propio avión Dentro del X-Plane obviamente Una carpeta que pone Core Roots Pues ahí guardáis el archivo Nos vamos en este caso al X-Plane Y como en cualquier vuelo preparamos lo mismo que hemos hecho antes En el vídeo que os he enseñado Metemos origen, destino Y ahora tenemos que meter el mismo nombre del archivo que hemos guardado En este caso LimaEcoVíctorTango, LimaEcoAlphaLima Y ya veis como se ha actualizado y se ha cargado toda la ruta Le damos a activar y ya la tenemos tanto en root como en lex En el caso del Ixec es igual Ponemos el mismo nombre del archivo que hemos guardado Y hay que tener en cuenta de que no funcionará Si no lo metemos en la carpeta que he comentado No es igual que el archivo Vuelvo a repetir, habría que buscar la carpeta del Core Roots Dentro de la carpeta del avión Ixec Damos por finalizado el vídeo en cuanto a Simbrief y preparación del vuelo Os dejo enlace a un vídeo donde explico esto mismo También el archivo Y echarle un vistazo a mi canal Que también hay muchos vídeos y directos Donde voy explicando y voy preparando la CDU Y se ve en vivo y en directo Más adelante iré subiendo vídeos relacionados Y explicando con algo más de detalle cada sección de la CDU Espero que os haya gustado Y si aún no te has suscrito por favor Hazlo antes de acabar el vídeo Nada más por hoy gente Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!